Evidentemente la gran pregunta del millón, ¿quién va a ganar la presidencia de México en el 2024? Ay, qué nervio que me pregunten esas cosas, porque mucha gente me tira hate diciendo, sí, tú ya le dimos a quién le vas y qué sé yo. Pero recuerden que yo también les dije todo lo que iba a pasar con el presidente y el partido que tenemos ahorita. Su salud, su salud, siempre lo has dicho, que se ha ido confirmando. Sí, a ver amor, mira, aquí tengo, fíjate qué interesante, aquí tengo, estos son dos contendientes, de hecho en una predicción que hice con Jordi cuando estaba Samuel García compitiendo, yo le dije no veo a Samuel, no lo veo, y a los tres días, pum, se baja de la contienda, ¿no? Bueno, sigo viendo dos reinas, tengo a una que está atada de pies y de manos, que no la dejan ser, que no la dejan fluir, y, ay Dios, te voy a enseñar una carta que sale que va a haber mucho conflicto, que va a haber pleito. Yo veo robo de urnas, yo veo que retienen información, y al final la reina que me sale es una reina que es muy maternal, que es muy cálida, que es muy mamá, que es güera, rubia o blanca, y esa es la que me sigue saliendo a mí. Es la tercera vez que me preguntan, y yo veo que la persona que más hable de amor, de unidad, de conexión, de soluciones, es la que va a ganar, y la que nos sigue echando a pelear unos a otros, y la que siga diciendo que va a haber continuidad de lo mismo, esa se va a quedar atorada. Es lo que yo veo. Entonces, sí es una mujer la ganadora, no se ve ningún nombre a la vista, porque sería la primera presidenta de México. Va a ser una mujer, definitivamente. Lo que pasa es que veo que hay hombres atrás que las están manejando a ambas, y que la que está más manejada me la van a tronar, me la van a pisotear, no la van a dejar ser, y ahí es donde veo que ella entra en un conflicto. No veo que se baje de la contienda, pero a lo mejor la bajan de la contienda. Ok. Muy interesante. Una mujer, sí. Entonces vamos a tener presidenta de México. Sí. Sí.